En el 2013, cuando Douglas Bastidas y Carolina Jaume eran novios, el cantante promocionó Mi Corazón No Entiende Ahora el solista canta Por Si Acaso Vuelvas Por Si Acaso Vuelvas, tengo preparadas cinco mil canciones para enamorarte Tengo las historias que te harán reír y que quiero contarte para que ya nunca te alejes de mí Ya ves que estoy listo, mi amor, ya ves que estoy listo, mi amor Yo siempre estoy listo, mi amor, por Si Acaso Vuelvas Según el artista, las canciones son una casualidad, aunque sospechamos que son dedicadas a su ex Claro, porque cuando estabas con ella y querías regresar era Mi Corazón No Entiende Sí, Mi Corazón No Entiende, yo sí estaba con ella cuando dice Mi Corazón No Entiende, sí, tú sabes, la gente no sabe eso Pues el tema este que estás ahora promocionando, Por Si Acaso Vuelvas, lo hiciste cuando estabas con ella Claro, ya tiene un par de años escrito esa canción, tiene un par de años y no, lindo, fue una linda relación, salieron lindas canciones Pero bueno, yo creo que es un poco pasada la relación, las canciones pues van a continuar La presentadora y su esposo Alan Senke no se amargan, aunque la rubia es muy clara Tú eres la monza de inspiración de muchos, eso usted se lo sabe ¿En serio? Me acabas de subir la autoestima, pero ¿cómo no tienes idea? Claro, este leite dedicado a canciones, esa es la monza de inspiración Ay, sí, por ahí me cuentan, pobre ¿Qué opinas de que le dedican canciones a tu esposa? No sabía, no sabía Claro, Por Si Acaso Vuelvas, de Douglas Bastías Qué pereza, la verdad, la verdad es que por gusto ¿Sabes qué? Me encanta cómo lo tomas con humor, sí, está bien Nos reímos, pues que más nos queda, nos reímos, nos reímos, ya Son situaciones que causan gracia, que nos reímos, ¿para qué molestarse? Si tú te molestas es porque se le sientes afectada, nos reímos y ya, ¿qué pues? No, porque Carolina no va a volver por ningún lado No, no, se supone que no, ¿no? O sea, por favor, si me pasa algo así yo en Malorenzo Ponce y ahí sí No, 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 no sabes qué es Cool, cool, chévere Yo creo que hay personas que se quedan colgadas con algo y hay personas que seguimos adelante Y en mi caso he seguido adelante con un hombre maravilloso, con el cual amo Y que ya cosas del pasado ya no me perturban Y eso creo que es lo positivo, de iniciar una nueva etapa de tu vida muy feliz Y creo que esperábamos, porque él tampoco ha sido soltero toda la vida y nació para casarse conmigo Pero entonces, o sea que, oh, nunca he estado con nadie Oh, nunca le he dedicado a canciones, ni ha tenido más claro A cero kilómetros no lo compré, ya tenía sus vueltas Mauricio Altamirano, el club de la mañana